La señorita María Dolores En el cortijo de Don Anselmo, junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Son esas cosas que a veces leo en los periódicos, que diferencian los que son eso de los que no. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la ciudad se reunieron ayer, conde de tal, conde de cual, sus condesas también. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de Sociedad no lo veréis. Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. Son esas cosas que se reunieron ayer, pido perdón. Gracias por ver el video